¡Suscríbete al canal! Se rindió homenaje al fallecido creador de la historia de Beth, el libretista bogotano Fernando Gaitán, quien murió en el 2019 debido a un infarto. A la par, también se rindió tributo a otros personajes que fallecieron con el paso del tiempo, como la tan recordada Inesita, interpretada por la actriz Dora Cadavid e inseparable dentro de la serie del personaje de Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango. Todos los actores que asistieron al evento recibieron una placa conmemorativa en la cual se imprimió la siguiente frase. Lleno de orgullo, el canal RCN felicita al elenco de Yo Soy Betty la Fea, que por un cuarto de siglo ha entretenido a millones de televidentes colombianos y del mundo. Junio del 2024. Pues esto es muy cierto, la telenovela se convirtió en un fenómeno global de la historia que cuenta con adaptaciones en más de 30 países y traducciones a más de 25 idiomas. Ya se pueden imaginar el impacto de Betty en los televidentes. Pero la mayor revelación del reencuentro fue el regreso a las pantallas de la serie. El 19 de julio, Betty la Fea se estrenará en la plataforma Prime Video, dando continuidad a la vida de algunos de los personajes, mostrándolos 20 años. Jorge, Jorge, ¿Dona Armando seguirá siendo mujeriego? ¿Dona Armando? ¿Dona Armando? ¿Dona Armando? ¿Dona Armando? ¿Dona Armando? ¿Dona Armando? Pero para todos aquellos que no han visto la serie o no la recuerdan, no se preocupen, porque aquí se las contamos. En 1999 se emite el primer capítulo de los 355 en total, comenzando así la historia de Betty, una joven muy inteligente, pero a la vez muy fea, quien decide trabajar como asistente para una prestigiosa firma de modas en Bogotá, llamada Ecomoda. Acuérdese que en la universidad nos lo advirtieron, si son feos, no presenten la foto porque los descalifican por derecha. Al aceptar el trabajo, se da cuenta que su jefe es nada más y nada menos que el hijo del dueño de la empresa, Armando Mendoza. Poco a poco, Betty se enamora de su mujeriego jefe, quien está comprometido con Marcela Valencia, integrante también importante de Ecomoda. Incapaz de hacer algo así. Dentro de la empresa, Betty sufre insultos por su aspecto por parte de sus compañeros de trabajo, especialmente por la secretaria Patricia Fernández, Hugo Lombardi y también por la misma Marcela, pero también conoce al grupo de las feas, quienes acogen a Betty como una más de las suyas. Bienvenida al cuartel de las feas. Es que así no va a ti, se o no, no a Lombardi. Aunque finalizando la historia, todos se llevarían una gran sorpresa. Es ella. Buenos días, señora Marcela. Beatriz. Aunque muchos pensaron que la historia de Betty finalizaría ahí, los actores sorprendieron a los fans por una gran noticia. ¿Se la seguirá luchando por el amor de Armando? Es que es inevitable. Pues el 19 de julio, como ya mencionamos casi al inicio del video, se estrenará la continuación de Betty la Fea en la plataforma de Prime Video. ¿Una posibilidad de que la peli teñida se cambie el color del cabello? Esto te lo puedo responder ya mismo. Jamás. Verdad. Aunque fue Netflix quien obtuvo los derechos primeros de transmitirla, en el 2022 el vínculo se rompió y ahora es Prime quien la tendrá dentro de su contenido. Pero, ¿a quién veremos? ¿Cambiarán de personajes? ¿De qué tratará la serie? Resulta que la historia se sitúa dos décadas después de la boda de Armando y Betty, mostrando su actual vida, medio de obstáculos de la empresa y también familiares. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿eres fan de Betty la Fea? ¿Cuál es tu personaje favorito? Ana María logrará a Betty ser feliz. Está en su búsqueda, está en eso. Esperamos con ansias el regreso de Betty la Fea este 19 de julio. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal.